A ver primo, como ves el trabajo? Pues todo bien, acá. Buenos días, buenos días, aquí tenemos al primo. A ver primo. Están observando un poco como están dejando mis muchachos. Eso es todo primo, eso es todo. Solo venimos viendo un poco. Eso es todo. Para estar en día, ya mero, nos vamos a otro fin. Ya mero, ah. Sí, así que no lo pueden ver. Dicen que va. Lo que estamos haciendo. Ahorita si Dios así lo permite, nos vamos a la cebolla. O sea. A la zanahoria más. Eso es todo, eso es todo. Mira. Aquí tenemos dos muchachos ya entrenando. Los vamos a ascender a una proporción más alto. Los que pueden ver. Oyeron? Y ahí está. Ay, ay, me miro. El presentante de la grabación es Cochoy. A ver que le puede decir a usted a la 80 huartes. Que hace videos allá en Guatemala. Que. El que le puedo decirles es de que. Que se da. Que. Aquí es el norte, norte queremos, norte hay. Y este es el mejor trabajo que podremos hacer. De la limpia de la cebolla. Y luego. Y luego. Deseo que se encuentren ustedes todos bien allá. Y me invito a más personas que vengan. Y que vengan a trabajar. Pero que le puede decir usted a la señora, a la doña 80 ya. A las que hacen videos allá en el. Se me parece que es. No. No estoy tan seguro si es el jabalí que le dicen. Que le sacaron los niños. Por la autoridad. Que porque no era una madre irresponsable. Ah, porque era una madre irresponsable. Y por eso lo sacaron los niños. En ese tiempo. Espero que no sea igual pues. Que. Espero que se encuentren bien. De salud y luego. Saludos a todos. ¿Usted es familiar de rancherito? No. ¿No? Es Rudy. Oh Rudy. Rudy de San Lorenzo, Xuchitepeque. Yerno de la Rosa María Chabajay. Ahí está Rudy. Saludos a la cámara. Dice guía. Así es José. Es doña Máxima Ordóñez. Doña Máxima Ordóñez. Pues. Así como pueden ver. Todos los que nos miran. Y nos alcanzan a ver. Pues. Este es el trabajito. Hoy es día jueves. Un cordial saludo. Para ellos que se encuentran a este lugar. Espero que todo bien. Bye bye. Hoy es un día jueves. 12 de. De. De junio. Y pues. Aquí estamos. Aquí estamos. Haciendo este videíto. Este contenido. Y pues. Aquí tenemos. La cebollita. Así como pueden ver. Así como pueden ver. Pues aquí. Estamos. La cebollita está. Ya está dando su punto. Pero le falta. Le falta más o menos. Como unos. Aproximadamente. A esta cebollita. Le faltan. Dos meses y medio. Y a tres meses. Todavía. Ahorita tiene. Le plantaba. Tiene. Dos meses. Y ya. Para lo que le falta. Pues. Ya pronto. Ya pronto. Estas cebollitas. Son los que. Estas cebollitas. Se van a esas bodegas. Que están allá. A esas bodegas. Todas esas bodegas. Que ustedes miran. Pues hay varias de esas. No solo de eso. No que. Por donde quiera. Hay de esas. Y ahí se aguardan. Ahí se inviernan. Para todo el año. Y. A respecto de. Lo que estábamos hablando. De. La ochenta. Ochenta guardia. 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 Como le dicen. Pues. Yo pienso que. Doy mi opinión. En la señora. Nunca hay que hablar mal. De una mujer. Porque. Todos venimos de una mujer. Y. Y pues. Pero. También. Así como. Así mero. Se respeta. Y se valora. Entonces. Y. Y. Entonces. Pues. Lo que si. Pues. Puede ver. Va. Personas irresponsables. A respecto. De eso. Pues. Porque en veces. Si abandonamos los hijos. A través de. O quizás. Por enamorarse uno. Volverse a enamorar. Y. Y. Pues. Pierde aún el control. En los hijos. Y pues. Nada más le decimos a la. A doña ochenta. Que. Que pues. Todos tenemos corazones. Todos tenemos corazones. Y. Y. Podemos enamorarnos. Nada más no. No. No descontrolarnos. Porque los hijos son primeros. Y si. Nos descontrolamos. Pues la autoridad. Se encarga de eso. Y eso fue lo que pasó con ella. Pues. Y pero. Nada más no descontrol. No se descontrola en el ochenta. Pues. Échale ganas. Son mujeres valientes. Que han. Han. Supido salir adelante. Y. Pues nada. Que hablar de las mujeres. Va Rudy. Así es. Son mujeres luchadoras. Así es. Por la vida. Todos tenemos corazoncito. Y todos pues. Yo sé que hay un. Pues ella. Al respecto. Pues ya no tenía marido. Ah pues. Y como quiera. Si tiene su corazón. Ella tiene derecho a ser feliz también. Pero lastimosamente. También que. Se descontrola uno. Y pues. No debimos descontrolarnos. Echarle ganas. Saludos. Chenta. Echarle ganas. A recuperar los niños. Porque. Los niños son la felicidad de la casa. Y. Ahí les mando un cordial saludo. A todos los escritores. En todo el país. Hasta nos alcanzan a ver. Y escríbense. Y aquí les vamos a seguir. Haciendo más videitos. Miren este muchacho. Cómo trabaja. Miren. Miren. Así se trabaja aquí en el norte. Miren.